Mi mamá cuando tenía 15 años fue violada por su tío y me tuvo a mí y pues cuando fui creciendo como a los seis años comenzó ella como a desquitarse conmigo. Me comenzaba a gritar, me hacía menos, a veces me pegaba contra la pared y así fui creciendo yo entre mí, fui sintiendo que yo no le importaba. La razón que cuando yo primero salí embarazada tenía 15 años, yo me salí embarazada porque ya no hallaba la manera de salirme de la casa. Cuando mi hijo, bueno, Efraín, mi hijo de tres años, a veces se pone como todo necio, quiere atención y a veces, bueno, una vez sí, pues estaba pasando yo todo eso que yo ni yo misma me soportaba y una vez enfrentaba todo necio que de mí, pues sí, le grité bien feo y pues sí, me arrepentí porque es solo un niño de tres años, no tengo por qué gritarles, no tienen la culpa de lo que me está pasando a mí. Porque yo no quiero que ellos vayan creciendo como yo crecí, pensando que no los voy a querer, yo quiero que ellos crezcan sabiendo que yo los voy a querer, que tengan ellos la confianza de que yo voy a estar con ellos en las malas y en las buenas. Y aunque soy joven, yo estoy contenta con mis niños porque yo cuando estaba chiquilla decía que nadie me quiere y ellos son los únicos que me quieren a mí. El amor de ellos son los que me están haciendo luchar hacia adelante a no dejarme caer. Mi consejo que les doy a las muchachas, que si ustedes se sienten que no pueden, si hay gente afuera, consejeras, programas afuera, que las puedan apoyar, pero ustedes no se sienten que no pueden porque sí pueden luchar. Si yo que ha pasado por esto, hasta a lo mejor puede haber otra persona que ha pasado por muchas peor, más cosas que yo. Ustedes tengan el valor de salir adelante, no se echen para atrás porque ustedes tan jóvenes pueden luchar hacia adelante. Tienen mucho por su futuro. Mientras ustedes pensan positivo, tienen un sueño que ustedes quieren luchar. Háganlo. Más, pues sí.